Quien más reza por la paz es el soldado, pues es quien verdaderamente conoce las hondas heridas que deja la guerra. Yo invito a seguir adelante sin desfallecer, a seguir adelante con todo el compromiso, hasta el último momento, solo con el esfuerzo nuestro, solo a través de nuestra absoluta dedicación, solo a través del sacrificio de nuestros hombres en el campo de combate, lograremos construir la paz en todo este mundo. Somos unas instituciones muy importantes en el devenir del país, somos unas instituciones que le hemos dado todo para que el país sea hoy lo que es. Gracias por ver el video.